Hola, muy buenas gente de YouTube. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez se va a tratar de un vlog acerca de la Liga 0 Gravity Soacha. De hecho, estamos a punto de ir allá, nos estaba esperando un grupo. Mis intenciones con este video es dar mis mejores opiniones acerca de esta liga que ya es muy conocida a nivel mundial. Entonces, mi nombre es Frankie Parkour y espero que les guste mucho este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!